Yo tengo ya la casita Haces y flores, formaremos nuestro hogar Ahora seremos felices, ahora podemos cantar Aquella canción que dice así, con su ritmo tropical Que Dios no dé mucha vida negra, dé mucha felicidad Que Dios no dé mucha vida negra, dé mucha felicidad Ahora seremos felices, ahora podemos cantar Aquella canción que dice así, con su ritmo tropical Que Dios no dé mucha vida negra, dé mucha felicidad Que Dios no dé mucha vida negra, dé mucha felicidad Aquella canción que dice así, con su ritmo tropical